Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión. En creer. En un país palante. Por Onda. La superestación. Así somos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un País Palante por Onda. La superestación. Y hoy no solamente reír, sino suspirar y elevar el alma con un personaje que todos amamos. Y amamos porque a la vez que nos hace recordar que la vida es reír, pues no es reír por cualquier cosa. Nos hace recordar que cuando reímos también, de alguna manera, construimos quienes somos con nosotros. Hoy en Un País Palante, Laureano Márquez. Bienvenido, Laureano. Gracias, Michael. Qué gusto estar aquí contigo. Y además, qué honor que en Un País Palante me hayas invitado a acompañarte. Porque eso me hace sentir entusiasmado y bueno, dispuesto. Bueno, nosotros estamos convencidos y apasionados porque tú eres gente palante. Ahora, cuando yo te lo pregunto a ti y te pregunto, ¿qué hace a Laureano Márquez sentir orgulloso de ser Laureano Márquez, de su historia? Y que pueda decir, es que mi historia es una historia palante. Bueno, Michael, mira, yo una de las cosas de las que me siento orgulloso es de las sonrisas que haya podido producir a lo largo de mi vida. De la alegría que le haya podido llevar a la gente en momentos difíciles o de la esperanza que haya podido sembrar en el corazón de mis paisanos. Eso a mí me parece que me hace sentir satisfecho, me hace sentir orgulloso y me hace sentir feliz. ¿Y de quién aprendió Laureano Márquez? ¿Quién fue esa persona o personas que si tú evocas una escena, imagínate una escena, tú pequeñito, aprendiendo de alguien? ¿De quién aprendió Laureano Márquez a ser Laureano Márquez? Uy, Michael, de muchísima gente, de muchísima. En primer lugar, bueno, yo creo que el oficio de humorismo es un oficio que es algo que va innato y que se puede mejorar en el transcurso del tiempo. Pero yo he tenido mucha suerte. Para empezar, he tenido buenos maestros, maestros inspiradores. Y esa es quizá la primera referencia, aunque antes de la referencia de los maestros está la referencia de los padres. He tenido unos padres, bueno, estrictos, efectivamente. Yo pertenezco a una generación de padres que eran mucho más estrictos que los padres de hoy, pero que también nos enseñaron caminos de comportamiento, de ética, etc. Después de los padres, los maestros. Y después de los maestros, esos maestros que uno se va encontrando por la vida. Por ejemplo, Aquiles Nazoa y su humor, que es un gran maestro de vida. O los compañeros que tuve la suerte de compartir en La Rochela. La Rochela fue un programa que fue una gran escuela. Y allí había gente como Cayito Aponte, como Kiko Mendive, como Nelson Paredes, como Emilio Lovera, que eran también una fuente de inspiración. Pepeto López, en fin, la lista es larguísima. Y después, por ejemplo, en el término de la escritura de mis compañeros guionistas de La Rochela, Francisco Martínez, Sicilia, Pérez Belisario, Luis Pérez, fueron Carlos Robles. Fueron un grupo de... O sea, han sido muchos maestros por la vida. Definitivamente somos unos eternos aprendices y verlo de esa manera nos hace ampliar las capacidades y las posibilidades. Ahora, ¿cuál fue aquel primer chiste, aquel primer recuerdo que la audiencia se evoca haciendo desde pequeño? Mira, Michael, quizá el primero, primero, primero que yo recuerde fue una vez en mi casa había un disco. ¿Te acuerdas que antes existían los discos de hace tanto tiempo que no existen? Y entonces resulta que yo tenía un disco en el que había discursos de Rómulo Betancur y de Fidel Castro. Y eran discursos en los cuales el uno peleaba con el otro porque no se llevaba muy bien. Entonces, las primeras cosas que yo hice fue imitar las voces de Rómulo Betancur y de Fidel Castro peleando entre ellos. Eso es lo que yo, el primer recuerdo así, que yo siento que la gente se reía de lo que yo hacía. Y después, pues en el colegio, la gente no ha parado de reírse de mí desde mi infancia y todo el mundo me ve y se ríe. Yo lo he tomado por el mejor camino, pero otra gente a lo mejor no. Bueno, fíjate que es muy bello porque ahora no solamente eres humorista, eres politólogo y teólogo. ¿Cómo manejar y atravesar en un país para adelante la fe y la acción cotidiana? Porque hay gente que no termina haciendo porque tiene fe y hay gente que termina sin fe porque hace, hace, hace y no logra. ¿Cómo combinar la fe y la acción? Bueno, yo creo que, Michael, yo creo que hay que tener fe. Es decir, la fe no necesariamente tiene que ser una fe inspirada en una religión. Uno tiene que tener fe en las cosas que uno hace. Uno tiene que tener fe en las ideas en las que uno cree. Uno tiene que tener fe en su trabajo. Uno tiene que vivir la vida con ilusión porque el estar aquí y el estar ahora es el producto de innumerables causas que nos han traído hasta este momento. Desde la historia hasta la historia misma del universo, desde el Big Bang hasta ti y hasta mí. O sea, nosotros somos la expresión del universo, pero además somos la comprensión intelectual del universo. Y eso es una cosa que hasta donde nosotros sabemos no lo tiene otro ser. No solamente en este planeta, otro ser que no sea el Homo Sapiens, sino ni siquiera hasta donde hemos podido mirar alrededor nuestro, no hay rastros de inteligencia como la nuestra. Entonces, eso yo creo que es un motivo de fe y creo que la vida cotidiana tiene que ser, yo lo predico mucho en el último monólogo que estoy haciendo, tiene que ser una vida llena de ilusión. Es decir, ilusión en las cosas que haces. O sea, yo supongo y tengo la certeza de que este programa que tú estás haciendo lo haces con la ilusión de que los oyentes tengan ilusión y que se adueñen de su vida y que vean que tienen muchísimas cosas que hacer. Yo creo además que tú, para Venezuela, has sido un ejemplo maravilloso de esa ilusión, porque yo veo todas las cosas que haces y te sigo a través de las redes y perdóname, te elogio que no es el momento, pero aprovecho para hacerlo. Siento que lo haces con mucha ilusión y entonces te conviertes en un ejemplo. Yo creo que uno, la mayor cosa y bonita en la acción de vida es cuando puede ser un ejemplo para tu semejante. Y sin duda alguna, tú lo has sido a lo largo del globo terracio para muchos venezolanos, que nosotros decimos que Venezuela ya no es un territorio, no solamente es un territorio, sino es donde está cada venezolano en el mundo. ¿Alguna anécdota de esas hermosas que te hayas cruzado de nuestra venezolaneidad en el mundo? Uy, Michael, montones. Mira, una que me viene ahora. Estaba en un restaurante en Madrid, en una cadena de hamburguesas que casualmente es de un chico venezolano que se ha hecho muy famoso en España por esa cadena de hamburguesas. Y llegó un muchacho de esos globos que hacen reparto a domicilio, era en invierno y hacía mucho frío y estaba lloviendo, estaba todo en contra. Y llegó ese muchacho y claro, cuando yo lo vi y lo escuché hablar y me di cuenta que era venezolano, nos dimos un abrazo y sentí unas cosas impresionantes. Porque dije, bueno, aquí está un muchacho que seguramente es profesional, que está recorriendo la ciudad en bicicleta y que está haciendo, bueno, lo mejor que puede para salir adelante. Yo creo que los venezolanos en el mundo han sido ejemplo de genialidad, de invención. Y la gente lucha dentro y fuera de Venezuela por la misma razón, por hacer las cosas bien hechas. Y en ese sentido yo creo que los venezolanos tenemos muchas razones para estar orgullosos. Nuestros músicos, nuestros científicos, nuestra gente de bien, nuestra gente honesta, que es siempre mayoría. Son razones para estar contentos y para estar felices. Hablando de humor, pues esa es la faceta más conocida de Laureano Márquez. ¿Qué anécdota que te ha dado mucha risa en cuanto te has encontrado con cualquier venezolano en el mundo nos puedas traer? Bueno, a ver, así una cosa que me haya producido mucha risa. Bueno, no sé, no se me viene así ninguna... A uno cuando le preguntan por una anécdota, ese es el día que no se te viene ninguna. Bueno, ya eso es la risa, ¿eh? Ya eso es la risa. Pero, por ejemplo, cosas que me han pasado es estar en un lugar distante y que oigas una voz que se te acerca a saludarte en un lugar que tú no te imaginas. Una vez me pasó que estaba con mi sobrino. Mi sobrino creció en España y no sabe mucho de mi profesión. Entonces, él me preguntó una vez, estábamos en un sitio muy remoto. Y entonces me dice, ¿y a ti te conoce todo el mundo? Bueno, no todo el mundo, pero sí me conoce alguna gente. Y estábamos en ese sitio, que de verdad había muy poca gente. Y una persona que se acercó me dijo, ¿usted es Laureano Márquez? Y entonces, claro, mi sobrino se quedó tan sorprendido de que en un sitio tan remoto alguien me pudiera conocer. Y no era en Venezuela, obviamente. Y qué bonito, qué bonito porque de alguna manera el cariño, el respeto, la admiración que te tiene la gente, trasciende fronteras sin duda. Y siempre preguntamos, Laureano, que para movernos para adelante es necesario conocer que nos echa para atrás. ¿Qué ha echado en algún momento para atrás a Laureano Márquez, que considera que dice, lo voy a hacer diferente? Bueno, a veces, mira, siento que tendría que ser más organizado. Siento que, por ejemplo, pierdo mucho tiempo. Procastino, eso que llaman procrastinar, cuando tengo que hacer un trabajo, evado muchas veces. Entonces, por ejemplo, me gustaría concentrarme más en cosas como las lecturas, que sé que me apasionan, pero que a veces no leo tanto como quisiera leer. O en la organización de mi tiempo, de mi propio tiempo. Porque al final, como decía el gran filósofo romano, Seneca, nuestra única riqueza verdadera y auténtica es el tiempo. Y de alguna manera estamos aprendiendo a qué nos echa para atrás como individuos, para como colectivos, de alguna manera, corregirlo, mejorarlo, mejorarnos. ¿Y cómo ha jugado, o qué papel ha jugado, el agradecimiento y el perdón en tu vida? Bueno, voy a hacer un comentario antes de lo que acabas de decir, que me pareció muy bonito. Y me recuerdan unas palabras que decía el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, cuando él decía, hay que empezar por cambiarse a sí mismo. Y yo creo que cuando uno quiere cambiar el país en el que vive, uno tiene que cambiarse a sí mismo. Pero me hiciste una pregunta que tratando de responderte la anterior se me fue. Perdóname. No, justamente el hecho, ¿qué papel ha jugado el agradecimiento y el perdón en tu vida? Sí. Mira, bueno, muchísimo, Michael. Yo soy una persona muy agradecida. Yo a veces no me creo la vida increíblemente maravillosa que tengo. Cada día, cada vez que subo un escenario, me siento como tan dichoso de que esa sea mi ruta de vida. Entonces estoy agradecido por cada uno de los días, por los dones, por las bendiciones. Las bendiciones no significa que tú tengas unos lujos extremos o que tú vivas en una mansión súper lujosa o que tengas el carro último modelo. Las bendiciones son más cotidianas. Es el amanecer de cada día. Es el cariño de la familia. Es el preparar una comida juntos. Es el compartir con la gente que ama. Yo soy muy agradecido con eso. Y en lo que al perdón se refiere, me parece que hay que perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no guardar rencor por las cosas que te han hecho mal, los que te han hecho daño, pero también estar prevenido para que no te vuelvan a suceder cosas así. Eso me recuerda a un escritor español, Antonio Gala, que escribió un artículo una vez, que él tenía un reloj y un amigo le dijo que se lo podía reparar. Y el amigo al día siguiente le devolvió el reloj separado en piecitas. Y entonces el amigo le dijo, me odias. Y él le dijo, no, te perdono. Y si tienes otro reloj, me lo darías para que te lo repare. Y él dijo, no, no te lo daría nunca más. Bueno, para mí eso se parece mucho al perdón. Qué bonito, qué bonito, porque justamente nosotros y el tiempo no nos perdona, Laureano. Pero sin duda alguna, imagínate que nos vamos al futuro. Nos vamos al futuro y podemos visualizar ese país para adelante. Que todos merecemos, que todos soñamos, que todos anhelamos. Y seguramente que cada uno está construyendo desde lo que hace cotidianamente. Pero, ¿qué elementos, qué cosas, qué visualizas en ese país para adelante que todos soñamos? Pues mira, Michael, yo visualizo el talento. Yo visualizo el ingenio. Yo visualizo la cultura como motores de un país. Yo sueño con un país lleno de escuelas donde los niños aprendan cosas. Llenos de museos donde se pueda contemplar el arte. Lleno de espacios para caminar libremente, sin miedo, sin temores. Un país donde no haya problemas de desnutrición ni de hambre. Donde haya equidad entre la gente. Donde haya justicia social, donde haya libertad. A mí me parece que todas esas cosas van acompañadas. Yo sueño con un país de bibliotecas, de libros, de espacios abiertos para que la gente haga cultura, de teatros, en fin. De todas esas cosas que creo que al final engrandecen al ser humano. Yo creo que el ser humano se engrandece como ente racional, como ente cultural, como ente de alma. Y el alma nuestra busca la belleza. A nosotros nos engrandeces tú, sin duda alguna. Nos engrandece tu humor, tu amor y esa sensación de sentirte tan cerca. Donde quiera que tú estés. Porque de alguna forma tus ideas conectadas con tus emociones hacen que uno sienta cada vez más a esa Venezuela que uno ama. Muchísimas gracias, Laureano Márquez. Un aplauso para Laureano. Gracias, Michael. Un abrazo para ti y bueno, mi cariño y mi admiración de siempre. Gracias, maestro. Abrazo grande. Un abrazo. Testimonios que inspiran. Por medio de conversaciones. Comparte junto a Michael Melamed su pasión. En creer. En un país palante. Por Onda. La Superestación. Así somos.